La verdad que es un momento muy importante porque estamos entregando indumentaria para un área también importante del municipio que es la Dirección de Asuntos Vecinales y también entregando herramientas de trabajo, un área que desarrolla su actividad en todos los sectores de la ciudad y que tiene una demanda constante. Trabaja no solamente en los aspectos que hace en la infraestructura urbana sino también en aspectos sociales, en mejorar los centros vecinales, la infraestructura de cada uno de esos lugares, así que realmente es un área muy importante de trabajo y como ustedes verán, con un gran compromiso de la gente, de los trabajadores, así que la verdad que para nosotros es un orgullo, sinceramente. Intendente, con lo que respecta a este logro que creen algunos que se ha tomado en este caso por lo que se ha conseguido, que es el aumento a los trabajadores municipales, estos fondos, ¿se siente conforme o cómo ha sido esto? Yo en primer lugar quiero agradecer la predisposición y la comprensión que han mostrado las autoridades provinciales para avanzar en la solución definitiva de un problema que tiene larga data, que no lo hemos originado nosotros, pero que requiere una solución. El empleado municipal de la capital siempre se ha sentido discriminado a raíz de que tiene diferencias importantes en sus haberes con los empleados públicos de la provincia y el hecho de que haya un aumento que se dispuso en los últimos días que comprenda para unos trabajadores sí y para otros no, significaba ahondar esa brecha, profundizar esa discriminación. Nosotros desde un primer momento dijimos que vamos a pelear para lograr que haya igualdad de condiciones entre todos los empleados públicos de la provincia, también los empleados municipales que son empleados públicos como cualquier otro. y lo estamos logrando porque hemos expuesto ante las autoridades provinciales cuál es la realidad, cuál es la necesidad que tiene el municipio para afrontar su obligación salarial, que es lo básico, lo básico. Y bueno, hemos encontrado con las autoridades provinciales, así que yo creo que es un momento importante y es un momento a partir del cual el empleado municipal se va a sentir reivindicado. Falta mucho todavía por lograr, pero estamos trabajando para eso. Gracias.